Acusan a Yunes Linares Ciudad de México, Notimex y EFE, organizaciones no gubernamentales responsabilizaron al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, de la desaparición de un centenar de migrantes centroamericanos que salieron de esa entidad este fin de semana rumbo a Ciudad de México, y que hasta el momento se desconoce su paradero. En un plantón realizado frente a la representación del Estado de Veracruz en Ciudad de México, Juventino Montiel García, de la coalición binacional contra Donald Trump, lamentó lo que calificó como doble discurso del mandatario veracruzano, quien primero prometió transporte para los migrantes y después buscó pretextos para no cumplir. Estamos haciendo un reclamo y una condena al gobierno de Yunes Linares por haber incumplido su promesa de facilitar la movilidad del éxodo migrante, lo cual generó que se desarticulara la caravana, y que algunos optaran por viajar caminando, de aventón, ya sea rumbo a la Ciudad de México o a Tamaulipas, con todos los riesgos que ello conlleva, subrayó Juventino Montiel. Dijo que este incumplimiento de Yunes Linares puso en riesgo a cientos de familias que viajan con niños y mujeres, hay que dar expuestos no solo al clima, a los riesgos de caminar por carreteras, sino también a redes de traficantes y delincuentes. Sabemos que hay un tráiler donde un centenar de centroamericanos, la mayoría hondureños, subieron para dirigirse a la Ciudad de México. Desconocemos su paradero, sabemos que salieron de Veracruz, pero ello es responsabilidad del gobernador Yunes Linares por incumplir con su compromiso de dotar de autobuses, indicó Juventino Montiel. Destacó la disposición del gobierno de Ciudad de México para condicionar el Estadio Jesús Martínez Palillo, en el Deportivo Magdalena Mizuka, y dijo que las organizaciones no gubernamentales ya se encuentran ahí para apoyarlos, y acompañarlos en la agenda que tienen prevista cubrir en la capital, que incluiría un encuentro con senadores. Por otra parte, la caravana de madres de migrantes desaparecidos centroamericanos pidió ayer en su paso por Ciudad de México justicia, y verdad a los gobiernos del mundo para que cesen las violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Este grupo de mujeres, parte del Movimiento Migrante Mesoamericano, MMM, participó el fin de semana en el Foro Social Mundial de las Migraciones, en el que se celebró por primera vez la Cumbre Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos, con la participación de mujeres de todo el mundo. El objetivo de la Cumbre fue conseguir más peso a sus protestas, y peticiones para así generar una mayor presión internacional. Los resultados fueron un manifiesto común, y la creación y organización de una red mundial de madres de migrantes desaparecidos. La presidenta del MMM, Marta Sánchez Soler, aclaró que no llegaron a Ciudad de México para molestar, sino porque aquí es donde se pierden nuestros hijos, por lo que piden a los gobiernos el esclarecimiento de los hechos, sentenció en rueda de prensa. En su camino, las madres llevan al cabo labores de concienciación, y de prevención en los pueblos y comunidades por los que pasan, a la vez que buscan pistas colocando fotografías, hablando con los medios y coordinándose con centros educativos. Hemos reemplazado nuestras lágrimas por movilización y esperanza, expuse Doris, de Honduras, refiriéndose a la gran cantidad de estados que han visitado, y las reuniones que han mantenido con organizaciones, y organismos gubernamentales desde que emprendieron la marcha el 23 de octubre en Talismán, Chiapas. En relación a la caravana migrante que llegó a México desde el 19 de octubre a este país, y que estos días se reagrupa en la Ciudad de México, señalaron que los gobiernos no están cumpliendo con los acuerdos internacionales, y deben hacerlo ya que ninguna persona es ilegal ni clandestina, dijo María Elena, una madre procedente del Salvador. En tanto, Sánchez Soler opinó que es necesario que la ONU establezca en Tijuana un campo de refugiados para acoger a los que lleguen a la frontera con Estados Unidos, puesto que no son unos cuantos, son miles, explicó. Este año se han dado tres reencuentros de madres de la caravana y para estas mujeres, aunque no se trate de sus propios hijos, es una alegría y nos hace ver que vale la pena estar en esta lucha, comentó Doris. Yolanda, salvadoreña que busca a su hija Ana María desde el año 2007, explicó que esto da muchos frutos ya que ha visto reencuentros e incluso ha conseguido una pista sobre su hija, que fue vista en 2017. Somos pobres, no tenemos medios si esta caravana no nos permite la búsqueda, afirmó María Gabriela, de Guatemala, que se unió al positivismo de sus compañeras. Somos madres, tenemos palabra y somos valientes, sentenció. Somos madres, tenemos palabras y somos valientes, sentenció.